Bienvenidos al noticiero que te cuente el milagro de Leonidas Isa, o mejor dicho, el efecto de Isa. ¡Ay caramba, ñaño! ¿Cómo así? Ahora hablamos de que tiene efecto. ¡Cuánto poder, compadre! Pues para que veas, nene. Isa logró lo que todos pedían a gritos, que Lazo active las fuerzas del orden para combatir la delincuencia. Así lo hizo. ¡Habla serio, ñaño! ¡Por fin! ¿Cómo así, pues? ¿Cómo se logró que se despierte el Guillermo? Ajá. El gobierno ha pasado un año diciéndonos que no tiene plata, que no hay recursos, que la policía no tiene, que poco más hay que recoger para la gasolina. Pero Isa se movilizó y como arte de magia, toda la policía y todo el ejército y toda la maquinaria y todos los automóviles y motos estuvieron en la calle. Eso es lo que da coraje, ñaño. Claro, para protegerlo al niño, al niño Guillermo, pero a la gente que se los lleve el diablo. ¡Pasa rápido lo que tengas, loco! ¡Pasa! No, por favor, no me robe, por favor, no me robe. Ayúdeme, ayúdeme, presidente. Ya cállate, cállate la boca. Híjole, qué desgracia. Ay, ay, ay. Presidente, haga algo. Señor policía. Aquí estamos, presidente, la autoridad para proteger siempre. Vea cómo le están robando. ¿Será que puede hacer algo, señor policía? Por favor, ya, ya no, ya no. Aguanto, no digas mucho ya, silencio. No podemos, presidente, la verdad es que imagínense exponer la vida, imagínense estar ahí, que se le salga un tiro al señor. Además es bonito, no pasa nada. Sigue, sigue, hermano. Estamos desprotegidos, presidente. No, me roban, mi suegra, mi mujer y este, ¿eh? No, vamos al cajero, vamos al cajero. Permiso, presidente, permiso. No podemos, la verdad, los recursos. Claro, claro, es verdad. No tenemos gasolina personal a menos que usted nos quiera dar de su plata. ¿Será posible? ¿Qué pasó? De mi peculio, de mi esfuerzo. No puede ser, yo no puedo estar dándole dinero. ¿Qué le pasa? Ahí está, ya vio. Ahí está. Entonces no podemos tampoco estarle todas, presidente. No, sí, y además solamente es un hito que le están robando. O sea, ya, ya, ya pasó. ¿Me quieren robar otra vez, presidente? Pasa, ñaño, pasa todo lo que tenga ya ahorita. Esa nota otra vez, te va a ensalado. ¡Oy, otra vez, señor! Pero, oiga, pero usted también, pues. ¿Qué le pasa? Ya deje de estar dando papaya. Vuelve y pasa por ahí mismo. Usted se la busca, perdóneme, señor. Anda como Lelo pasando por ahí con el celular en la mano. Déjese de cosas. ¿Será posible? ¿Saben qué? Ojalá que lo tumben. Ojalá que lo tumben, Leonidas, que ahorita está saliendo en la manifestación. ¿Será posible? Me quieren tumbar. Claro, eso es lo que quieren. Ya me ven flojito, con la rodilla, que ya me caigo, que me voy para un lado. Claro, le está. Como ya me vieron con el tema de... Entonces me quieren ver muerto. Tranquilo, tranquilo, presidente, aquí. Activamos el protocolo Tractorcito Chuchú. Sí. Tractorcito Chuchú se pone en práctica. Todo el mundo sale. Eso. Maravilloso. Que se active el protocolo Tractorcito Chuchú. Eso. Eso. Ya Chuchú. Ya que chú. Eso. Tractorcito ya que chú. Preferible. Auméntele. Que salgan todos. Que venga la milicia. Que vengan los militares. Que venga Colombia. Que venga Estados Unidos. Que vengan todos. Que venga la policía. No me importa la reserva, pero que me protejan. Que me protejan a mí. No dejen que me toquen, por favor. Todo el mundo a defender. Nadie me lo toca el presidente. Todo el contingente. Toda la fuerza. Los misiles. Todo lo que tengan. Saquen. Es posible. Vayan a pedir prestadas las armas a la cárcel. Ellos están más armados. Tienen unas armas vacancísimas. Sí, sí, sí. Para qué hay que decir la verdad. Que nos presten un ratito nomás para combatir la esteiza. A la cárcel por favor. Que les den las prisiones y todo eso. Misu. Pero pila para nosotros no. No, tranquilo, tranquilo. No es él. Tractorcito Chuchú es para los indígenas. Ustedes sigan nomás. Vayan por allá. Dejen que se robaran. Misu, gracias. Yo le dije que se cae. Mueve, mueve, mueve. Mueve por allá. Otra vez. Ahora me roba mi mujer, mi suegra. Este es mal. Y usted. Están robando. Sí, sí. Vaya por allá. Vaya por allá. Será posible. Qué desgracia. Qué vaina, ñaño. Por eso es que la gente se muere de coraje, brother. Exacto. Fue todo un despliegue militar para detener a una sola persona. Un acto que ha sido condenado por todos debido a las irregularidades del procedimiento. Y porque lo pedían algunos tuiteros, ñañito. Uy. A lo menos el que sabemos. Presidente. Meta a los presos, presidente. Queremos presos, presidente. Y ahí está. Fueron a coger los presos a Leonidas Issa. Qué vaina. Viva el paro. Viva el paro. Viva el paro. Eso, compañeros. Con fuerza, con energía. Queremos a Issa. Queremos. ¿Dónde está nuestro líder? Tranquilo, ya viene Elisa. ¡Pachicio! LV, LV. Ahí está. Voy llegando. Nuestro líder histórico. El que siempre tiene nuestras raíces bien puestas y el que nos está liderando en esta lucha. Para que ustedes se den cuenta, vea. ¡Leonidas! ¡Uh! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está el tema de la manifestación? Aquí vengo a pasar. Revista que la cosa se está llevando. ¿Qué pasa, Patricio? Leonidas, este, oye, la camioneta. Es una belleza, ¿no? Es una hermosura, hermano. Sí, sí, todo puede ser, pero, hermano, te están viendo. ¿Cómo? ¡Ah! Ahí estamos. No pasa nada, no pasa nada. Eso, sí, eso, nos gusta, eso. ¿Cómo está, mi gente, carajo? Aquí siempre listos para luchar y para pelear. Por eso es importante, Patricio. Patricio. Prestadita nomás es, prestadita. Darás llevando la camioneta para otro lado. Sí, sí, anda, que nada de que... Que cuidado, vayan a estar creyendo que es de uno la camioneta, Patricio. Por favor, llevarás nomás, llevarás, lleva, lleva. ¡Patricio! ¡Patricio! Tranquilo, yo me hago cargo. Prestadita nomás es, prestadita. Aquí vamos a seguir en la lucha. Nadie nos va a poder venir a sorprender. A ver, ¿qué pasa aquí, carajo? Que vienen a estar obstaculizando el libre tránsito de la gente. Eso es prohibido. Ah, carajo, ¿y este? Este señor lo diga a usted. Va a ir preso, señor. A ver, carajo, un ratito, ¿qué le pasa? Mi líder no lo veo. Tranquilo, tranquilo, Patricio. Ya, espera. Se meta. Vengo a retener a este señor. No nada, ¿qué te pasa, hermano? Sobre mi cadáver. ¡Patricio, Patricio! Aquí estoy, no grites. ¡Patricio! ¡Patricio, espera, Patricio! Leonidas, estoy cerca de ti, no grites. Ay, perdón, perdón. Déjalo que hable, a ver, ¿qué quiere este? Leonidas, el presidente Guillermo Lazo quiere que esto pare de una vez por todas. Ah, así que ya le dio culillo al pellejudo este del Guillermo. Piénsalo, Leonidas. Vamos a darte muchos beneficios a ti y a tu gente. Ah, así que tratan de comprarme. No hay necesidad de que la Conalle se ponga a pelear por el resto del país. Solo piensa en ti, Leonidas. Piénsalo. Que lo piense. ¡Qué lindo carrito, Leonidas! Sacarale brillo al carrito, hermoso. Denle este mensaje al señor presidente de la república. Leonidas, esto es... ¡La Conalle! Sácale brillo al carrito, sácale brillo. Ya, preso. Sobre mi cadáver le estoy diciendo. Patricio, yo no voy a permitir que le lleve. Patricio, espera. Otra vez usted ya cállese a meter. Está bien, Leonidas, tranquilo. Es que voy a estar vigilando, voy a estar detrás tuyo. Déjale, Patricio. Si este me quiere llevar, que me lleve. Ya vamos a ver quién pierde al final. Tú, por favor, Patricio, preocúpate. Patricio, de la camioneta. Sí, Patricio. Para sacarle bien, doble, ya sabe, como enseñó el señor Miyagi. Derecha, izquierda, izquierda, derecha, ya sabes. Bien pulito. Patricio, te encargo la camioneta. Vamos, vamos. Espérate, ñañito, aguántate. Recuerda que necesitamos de tu colaboración. En cualquier video del canal, hay un botón que se llama Gracias. Ahí, ahí, en ese botón, tú puedes enviarnos cualquier colaboración. Hay dos cuentas de banco por si quieres hacer aportes. También está el botón Unirse, es decir, no hay excusas. Y por si fuera poco, si quieres llevarte un recuerdo de nuestro canal, cómpranos una taza, una camiseta. Está el número en pantalla para que puedas preguntarle a Marketing lo que te puede ofrecer. Muchísimas gracias. Recuerda, apóyanos, que es súper necesario. Y, por supuesto, dale like. Y se armó un zaperongo porque fiscalía no tenía ni idea de lo que estaba pasando y prácticamente tuvieron a Isa secuestrado dando vueltas no sabiendo qué hacer. Definitivo, hermano. Una torpeza del presidente Guillermo Lazo que lo único que hizo fue avivar más el tema de las movilizaciones. Qué bestia, cómo son, ¿no? Ahí sí actúan rapidito al llamado. Calladito se me queda. Así te queríamos encontrar haciendo relajo, ¿no? Enseguidita. Enseguidita, pero cuando a uno le están robando, ahí sí no actúan en nada. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Calladito. ¿Y a dónde me llevas, ve? ¿Cuánto más falta? No me haga mucha bulla, no se ha metido. Aquí cito nomás esa. Y ahí llegamos, dices. Como que yo no me sé esa pendejada. Media hora después. Puta, hermano, que me estás llevando a pasear. Ah, habrás puesto el taxímetro, por lo menos. Puta, que ¿a dónde me llevas, pues? Ya llegamos, ya llegamos. Al cuartel te llevo, al cuartel. Cuartel, al cuartel. ¿Dónde está el cuartel? Ahí va, ahí va, ahí está. ¡Uy, uy! Ahí está, ahí pasa un cuartel. ¿A dónde me estás llevando, hermano? Ve, cuidado. Yo no le hago esa pendejada. Invita a mí un helado, por lo menos. De paila, si no, no. Ese no, ese no, es el ocho. El ocho cuartel. Ya llegamos. Aquí cita nomás. Varios cuarteles después. Mi tractor. Mi tractor. Mi tractorcito. Mi tractorcito. Puta madre. Ya llegamos, oye. Ya llegamos, ya llegamos. Espérame aquí un ratito. ¿A dónde vas, ve? Es que me cago. Ya vengo. Qué desgracia, hermano. Varios cagues después. ¿Sabes qué es bueno para esa pendejada? La agüita de guayuz. Ha de ser, ha de ser. Sí ha de ser efectiva esa agüita. Puta, hermano, eso te corta rapidísimo. Eso es bueno. Aunque yo tengo por acá escondido otra agüita. Ya que estamos aquí, vamos a pasar tanto tiempo. Entrémosle a la pendejada. Ah, carajo. Esto es potentísimo, hermano. Pégale, pégale. Otra, 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 otra. Varias agüitas después. Vos eres mi pana, carepuñete. Yo también te apoyo. Yo también apoyo al paro, sino que no puedo decir muchas cosas. Desde la primera vez que vos me fuiste a llevar preso, yo sí dije, tampoco eres de los míos. Tú solamente tienes que decirme y yo te caigo enseguida. Carepuñete. Nosotros no estamos reclamando por el pueblo. Nosotros no estamos reclamando porque nos da la gana a nosotros. Sino porque queremos que se cumplan muchas cosas. Póngale, póngale musiquita para el ambiente. Póngale musiquita, pero de esa chévere que me gusta que me identifico. Claro que sí, como no. Esa, qué linda música. Esa. ¿Qué es eso, hermano? No es que ya estoy yo a pique. Cámbiame de música, ponme algo chévere. Esa. Esa. Eso es, hermano. Esa. No, pues no me cabe duda. Eres el terror, hermano. En eso sí tienes razón. El terror del baile. Esa. 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 Ay, 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 manchamaba. Eso, qué lindo. El relajo. Otra voz era de ponerte al frente de la marcha. Todo el mundo se asusta, carepuñete. ¡Que viva el paro! Se nota la calidad de inteligencia, brother, que tiene este gobierno. Son impresionantes. Son inteligentísimos. No, sí, eso es una maravilla. Tanto que ahora van a enfrentar una demanda. Indígenas han dicho que van a demandar a Cobos por andar inventándose eso de que son financiados por el narcotráfico. Así, ñaño, pura locura, se les afó un tornillo. O también, brother, eso de que dicen de que Isa es terrorista. No, pues si MacGyver, hermano, pues no, con una monedita, con una llavecita y quería hacer explotar carón de ley. Y es claro que tienen todo menos inteligencia. No, pues este trabajo de inteligencia que estoy realizando no me lo supera nadie. No, pues si según esto que estoy haciendo, esto es, pues, qué inteligente que eres, Fausto. Qué trabajo de inteligencia, hermano. Fausto, Fausto. Presidente, ¿cómo estás? Aquí, realizando mis estudios de inteligencia para siempre tener en cuenta quién es el peligro que tenemos que combatir. Maravilloso. Y dime, ¿qué resultados tienes? Estamos bien, presidente, estamos bien. Dime, Fausto, identificando según la inteligencia quién es el responsable de todo esto. Claro que sí, presidente. Ya tengo todo bajo control, tengo todo estudiado, tengo y sé muy bien quién está detrás de todo esto. Solamente déjeme concentrarme, presidente. Esto es de concentración, esto es de respiración y esto es de... Me amo, te amo, siento. Llama a Trina, de mi corazón te amo, me encuentras. Te encuentro, llama a Trina, llama a Gemela, me amo. ¿Qué te pasa? ¿Será posible? Tranquilo. ¿Qué le dieron? El culpable de todo es Leonid Aziza. Pero Fausto, eso ya se sabía. Permiso, permiso. Aquí le traigo al preso. Nunca me voy a olvidar de vos. Ay, añito, tranquilo. No te preocupes. Sácame a dar una vuelta en tu camioneta, mejor. Y a él le molesta así a Patricio, es pana. No te iba a hacer nada, yo estaba ahí. Yo por eso le dije, espera, Patricio. Espera, Patricio. Y así estoy. Le digo, Patricio, pásame a tu ñaya. Pero vea, ahí lo traen a Isa. A ver, ¿qué pasa conmigo, Miesa? ¿Qué tienen contra mí? Señor Leonid Aziza, espérese un ratito. Leonidas. Vea, presidente, yo le aconsejo que mejor me afloje porque la gente está cansada, está ardida y donde me mantenga aquí la gente se va a cabrear peor. Déjame decirte que no te tengo miedo, Leonidas. Presidente, por favor, escuche al pueblo que uno le pide las cosas certeras. Andan culpándome que yo soy terrorista. ¿Qué terrorista? Le hago al baile, eso sí, el terror de la pista puede ser. Pero nada más, presidente. Reaccione, reaccione a quien está escuchando usted. Esa es la inteligencia que tiene. Vea, presidente. Vea, presidente. No busque. No me busca, presidente. No me busque. Tranquil, tranquilo. Esa agüita que uno tiene para ponerse onda. Y vea que tengo la botella enterita. Esto es doble uso. Me la acabo, luego le pongo un poquito de mecha y ahí se va. Vea, presidente. Controle a esa gente loca que tiene. Yo me voy, pero seguiré en las calles. Hasta la última. Hasta la última gota de este guaro. Mejor vamos. Vamos y te llevo al Ecuador del encuentro. Ese Ecuador bello y hermoso que todo el mundo está queriendo ahora. Señoriza, ya nos veremos. Este ecuatoriano sabe muy bien que vivimos de la mejor manera y de la maravilla. ¿Sí o no? Ah. Ok. ¿Quién es feo? Leonidas. ¡Uh! Váyase, Leonidas. Váyase. Ya nos veremos. Y Fausto, por favor, ya para, Fausto. Me amo. Te amo. Siento. Llama a Trina. De mi corazón te amo. Me encuentras. Te encuentro. Llama a Trina. Llama a gemela. Me amo. ¿Anias? ¿Qué? 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 Yo no voy a contarme de que alguien no más. No, no. Me amo. Te amo. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, mis queridos Pillo Lincillos. No se olviden que tenemos muchos, muchos productos y que el canal está súper activo. Por eso, no olvides, si no lo tienes, activa la campanita. Síguenos en Facebook, Instagram, Telegram. Estamos en TikTok. Encuéntranos como Hablando Claro con Nelson Salazar. Ponemos los fragmentos. Tenemos un canal secundario que se llama Hablando Corto. Es decir, hay tantas y tantas formas de siempre estar en contacto. Gracias a nuestros productores ejecutivos. Tú también puedes ser uno de ellos. Puedes ser fan o productor. Aquí abajo, en el botón unirse. Mis queridos pilluelos, hasta la próxima. ¡Gia! 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 ¡Gia!